¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal, Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir contigo cómo hacer esta cuna para Bebé Huevito, el proyecto que nos piden en la escuela. Y los materiales son estos. Tool, foamy blanco y foamy amarillo, cartón, pincel, pintura, flores, encaje, listón, silicón caliente, hilo y aguja, palo de brocheta, cúter o exacto y pegamento blanco. El cartón es delgado, puedes usar de las cajas de cereal. Vamos a pintar el palo. Yo lo voy a hacer en color amarillo. Palitos vamos a ocupar dos. Vamos a hacer dos rectángulos de 10 por 13 centímetros. De aquí a aquí vamos a bajar dos centímetros. y vamos a meter uno. Esto lo vamos a hacer en los dos lados. Y de aquí vamos a marcar la mitad de los 10 que son 5. Vamos a unir con ligera curva. Abajo nos metemos un centímetro y subimos 3. Unimos estos puntos. Y de esta vamos a hacer dos piezas. Hacemos otro rectángulo de 10 por 15. Este va a ser parejo para la base de la cuna. Hacemos otros dos de 7 por 15 centímetros. Recuerda que puedes seguirme en mi página de Facebook. Aquí abajito te dejo el link. Vamos a hacer un rectángulo por dentro de un centímetro de separación. Unimos estos cuatro puntos. Unimos estos cuatro puntos. Vamos a hacer marcas en estas dos líneas de un centímetro. Y las vamos a unir. Esto es para formar los barrotes de la cuna. Nos tiene que quedar así. Ahora vamos a recortar todas las piezas. Y al que hicimos para los barrotes, vamos a resacar con el cúter un pedacito y otro no. Uno sí y uno no. Y nos tiene que quedar así. Ya tengo aquí las piezas recortadas. Vamos a forrar por la parte de fuera amarillo y por la parte de adentro de blanco. Enseguida te muestro cómo quedan. Y recuerden todo lo que hagamos hacerlo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados. Vamos a tomar un pedazo de foamy blanco. Lo vamos a doblar y vamos a hacer un corazón. Y no olvides activar la campana para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Y se lo vamos a pegar aquí. Yo voy a utilizar este de toallita. Así es como nos quedan las piezas forradas. Ahora la vamos a armar. Vamos a pegar estas dos piezas aquí en la orilla. Estas y las vamos a pegar con silicón caliente. Sostenemos bien hasta que pegue. Vamos a poner la cola de ratón de estas dos todo alrededor. Y aquí nomás le vamos a poner en esta orilla y aquí por los dos lados. Enseguida te muestro cómo quedan. Ahora vamos a pegar estas piezas en estas partes. Así nos tiene que quedar. Le vamos a pegar cuatro palitos de aquí de las esquinas. Estos palos miden 12 centímetros y medio. Así nos tiene que quedar ya con la cola de ratón pegada. Vamos a hacer un rectángulo de 50 centímetros por 40 con el tul. Vamos a tomar por la mitad. Amarramos con el mismo tul a que nos quede así las partes iguales. Y se lo vamos a pegar aquí en la puntita. Fijándonos que las abiertas queden a los lados. Al tul en la orillita le pegué encaje y aquí le voy a colocar un moño de cada lado. A que quede así. Enseguida te muestro cómo queda. Ya tú le puedes hacer una almohada, una cobijita y colocar ahí a tu huevito. Espero que te haya gustado este video y si te gustó no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye.